A la hora, no importa, lo seguiremos esperando, a las 2, a las 3, ya comenzamos Jorge, primera ronda de Speedy Joe Ya cada aprendiz ya puso aquí su carrito, cada que vaya ganando una ronda va a ir avanzando Hasta que lleguemos a la meta Aquí están los iniciales Jonathan, este es, Rodrigo, Lupita, Maggie, Jorjito, 32, Darín Hace media hora que comenzamos, es cierto, ya puedes empezar, ya ¿Cómo? No sé por qué no me queda claro ¿Qué es lo que no te queda claro? A ver, pon tus dados donde te haya caído Lupita ya lo hizo, ¿verdad? Muy bien, Lupita Jonathan Ya Luis, ya casi termina Ok Perfecto Es el azul Y el negro te cayó el 3, el 10 Este 20 lo vas a multiplicar por 6 Muy bien Ya lo hiciste Ya lo hiciste Perfecto Ahí te ayuda doña Maga Ayúnala o Magui Vamos a ver cómo están aquí Con Dari Ah, no es necesario hacer eso No, pero te estoy explicando qué significan estas letras Kilómetros Ok El tuyo va a 100 kilómetros por hora Ok Muy bien ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Qué te cayó, hijo? 4 4 4 Te tocó el 80 Y lo vas a multiplicar por 3 80 por 3 Oh, 80 por 3 Exacto ¿Necesitas una hoja para que hagas? Sí, sí Permíteme, ahí te trajo Ya está listo, Rodrigo, ya terminó Le salió 60 ¿A Dari le salió? ¿A Dari le salió? 100 100 Muy bien Lupita ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? ¿Cuál fue tu resultado? 160 ¿Doya Maga? 120 Hasta ahorita va ganando Lupita con 160 ¿Yonatan? 45 45 ¿Luis? 180 180 ¿Listo? Ya ganó, ya está ganando Luis ¿El pesa el pierdo? ¿Magui? ¿Qué? 58 Uhhh, ya creo que solo falta Jorge que llegue Vamos a esperar a que termine Jorge La rey Cero Yo 180 Por lo tanto Ganó Luis Es el carrito Azul Que avanza a un lugar Es Ortiz, ¿verdad? Ok Sale el primero Muy bien A A Contra C right There bit A Men C